Se me lengua la traba acabas de decir What the fuck Ok, aquí hay un totem Es Spirit Si Un totem ha encendido, lo siento Pero no lo voy a limpiar Tú sabes lo que es eso, ¿verdad? Si es tierra embrujada no se puede transformar en noved Entonces, mejor para mí Tengo que limpiar menos totem Otro Ok, son dos totems Hay que tener tierra embrujada Tiene tres encendidos No, ni verga, todos se van Tiene tres encendidos Este espíritu está loca Ojalá que esto no sea tierra embrujada Vamos a cagar en todito Lo bueno es que ya encontré Los tres totems Voy por ti Ya explotó la tierra embrujada Sabes qué, me voy a esperar un rato Sí, 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 mejor Está con el sí Ok Viene Jún por mí Ok Sí, hay dos bendecidos Ya sé dónde están Destruimos dos O sea que solo falta uno No No Destruí uno Hay dos Destruí uno Voy a destruir este también Que dudo que tenga noved Porque ya viste que tenía tres encendidos Tal vez inmortal Ruin Y como se llama la otra porquería Ok, ahí está el último Tierra embrujada Ruin Tiene Fearmonar Creo que esa es su última perca Tiene la de ahora también A ver, contemos Dos totems bendecidos Yo destruí uno Y ahorita acabo de limpiar otro Entonces si, ya no debería haber uno Estás en un yen La yen está en otro yen Yo estoy en el Yo estoy en la En el granero Lo estallaste Esa parte de mierda de demo le hace contra familia No puedo ver nada Está con yen porque la colgó cerquita Si, yo voy a terminar este yen Y voy a ver si termino el de Ya básicamente estamos con dos yen Nada más O creo que un yen falta Un yen avanzadísimo Si, el de yen también está avanzado Si, si No se, si, se... Yo voy a la gente ¿Tiene pop entonces? No, no tiene pop No, ¿qué va a estar teniendo pop? Sí Bueno Si tenga o no tenga no Cago igual Estiva está en el yen Por las vaquitas Uy, ya estoy bien, está casi hecho ya Lo voy a terminar Esta pobre criatura lleva dos ganchos Ok, yo voy a la puerta que está en shack Ya no hay nueve, ya Se van a dejar colgar Está conmigo Estoy en shack Ya salí de shack Está contigo el espíritu Voy a abrir la puerta de aquí Está que campea la puerta No se está moviendo Intenta abrir la puerta a ver si te toma Esta gente ya se fue No puede ser, está FK No se va a abrir la puerta de aquí No se va a abrir la puerta de aquí No se va a abrir la puerta de aquí No, 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 tú tienes que sobrevivir Sal, 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 sal Uy, ojalá que me haya contado Te hubieras quedado un ratito Porque no me salió la bonificación Uf, por favor Que me cuente esta mierda Va a ser el colmo Me está facecampeando Me está facecampeando Me está facecampeando ¿Funcionó? Sí Agradecido con el de arriba Debora Esperanza Ruin Sí 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 Sí